En esta edición de Panorama 15 les mostramos un lugar cercano a Concepción llamado el sector de Quebrada de las Ulloa, que forma parte de la denominada Ruta de la Greda, una tradición de artesanía que se va transmitiendo de generación en generación y que dio frutos al llegar a una exposición al Centro Cultural del Palacio de la Moneda. Andrea Parra nos tiene los detalles. Es una tradición que se traspasa de generación en generación, un arte por esencia que transforma a la Greda en hermosos artículos muy cotizados, sobre todo en la cocina. En un lugar cercano a Concepción, cerca de Florida, se encuentra el sector de Quebrada de las Ulloa, que forma parte precisamente de la Ruta de la Greda. Un claro ejemplo de ello son estas tres mujeres que llevan años dedicándose a la artesanía. Teresa lleva 60 años en esta labor y dice que pese a los achaques de los años, seguirá hasta el fin de sus días. Sí, 60 años, ahora tengo 66, dentro de los 66 años. Y todavía hago mi cosita y traje cosita acá para vender hoy día, pues sí. Sus hijas con orgullo reconocen que siguen transmitiendo a sus propios hijos lo que ellas aprendieron desde pequeña. Yo comencé a los 12 años a hacer artesanía en Greda. Se iba al colegio y después que llegaba al colegio llegaba a practicar hasta que aprendí. Sí, y ella me enseñaba a mi mamá. Sí, mi mamá me enseñó, así que estoy feliz de haber aprendido a ser artesana. Igual tengo una pequeñita de 8 años, igual estoy enseñando a pulir ella, igual juega con la Greda. Es un encanto para mí, ser artesana. Acá son 19 artesanas que trabajan día a día para rescatar las tradiciones de nuestro campo. Y que este esfuerzo está dando frutos. Y es así como llegaron a exponer al Centro Cultural Palacio de la Moneda, donde no solo expusieron sus trabajos, sino que también enseñaron a trabajar la Greda. Hasta la quebrada de la subida llegó el director sociocultural de la Presidencia, quien destacó que gracias a estos planes y programas, las más beneficiadas sean precisamente estas esforzadas mujeres del mundo rural de nuestra zona. La importancia que nosotros le damos como dirección sociocultural es justamente tratar de mostrar en terreno el trabajo que se está haciendo a través de las artesanías de Chile, rescatando el patrimonio cultural a través justamente de la artesanía propia de cada región o cada provincia. Gracias a estos programas e incluso a más tecnología, pretenden que Teresa, Edelmira y Hortensia traspasen las fronteras del país como embajadoras de un arte que se resiste a morir. Andrea Parra, Panorama 15.